Un momentito, a Wilmar Manejudo ya lo agarramos arriba del monto cuando se diga. Bueno, Wilmar, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, antes que nada te queremos saludar en Tirando Paredes y en Radio de 10 porque mantuviste una postura y eso me parece que es sumamente importante y para destacar. Bueno, buenas tardes y un saludo a todos los muchachos de Tirando Paredes y bueno, éxito es un nuevo año de estar al aire, ¿no? Bueno, yo creo que un poco nosotros fuimos fieles a nuestros pensamientos y más allá de que también tenemos que cuidar posiciones políticas porque representamos a Uruguay, creo que la mejor forma de representarlo fue tomar la decisión que tomamos. ¿Ya le están escuchando Pichel, Marrea, Fueron Bertolini o Carcó para que puedan hablar con el presidente de la Asociación Uruguaya? Wilmar, un gusto saludarte, bienvenido, gracias por tu augurio. No habíamos charlado en Tirando Paredes. Estamos ahora también en la mañana, vos ya lo sabías. Pero bueno, queremos justamente saludarte a ti como presidente de la Asociación. Yo lo dije ayer en una especie de pequeña opinión que daba sobre este bochorno que ha pasado en la Conmebol. Te escuché hablando con el Toto, me pareció perfecta la posición que tomó, la que tomó Uruguay. Y a esta altura, la verdad te digo, quizás a nivel dirigencial, no sé, pero a nivel personal, seguramente lo mejor que te pudo haber pasado es estar bastante alejado de toda esta situación que se está dando hoy en la Conmebol. Por lo menos, Wilmar, en mi opinión, yo sé que vos integrás el Comité Ejecutivo por ser presidente de la Asociación, pero uno no puede para nada soslayar y sostener el bochorno jurídico que se ha cometido con un acta generado en el día de ayer que le permite a muchos que tenían que cumplir sanciones y ya no cumplirlas o cumplirlas de manera mucho menor, producto de la sensible disminución para clubes y jugadores y que va a sentar un precedente que seguramente va a ser bastante nefasto para el fútbol. Bueno, nosotros hicimos un análisis en función de cómo se dieron los hechos. Yo creo que se puede estar de acuerdo o no, se puede discutir la medida de fondo si corresponde o no, pero creo que no fueron las formas ni los tiempos ni el momento que correspondía. Era un tema, y es un tema muy trascendente y muy importante para dar garantías a todos, en definitiva, como vos decías, para no generar un precedente tampoco para el futuro. Y entendíamos que, bueno, que si realmente había que analizar el tema había que tener mucho más tiempo, con muchos más elementos para así votar y tomar una decisión, digo, no de la forma que se dio. Y eso fue una discrepancia fundamental que nosotros le hicimos constar por escrito ante la dirección administrativa de Conmebol y por eso es en definitiva también que no acompañamos esta medida. Esta situación generó obviamente la renuncia de la aldea y se lo hizo público de todas maneras. ¿Ustedes como comité ejecutivo tienen la idea de tratar de sentarse con él la próxima semana para charlar un poco? Sí, nosotros hablamos ayer con Adrián y, bueno, nosotros sabíamos más o menos cuál era su filosofía. Respetamos su decisión. Creemos que, bueno, que lógicamente que es una pérdida, pero en definitiva, una pérdida importante, pero en definitiva también tenemos que respetar, digo, sus principios y además cómo se siente. Es un tema, evidentemente, personal, digo, si no se encuentra cómodo en un lugar en el cual, es decir, entiende que no tiene las garantías, digamos, como para actuar como corresponde, es decir, lógicamente que entendemos su decisión. A ver, la última, Wilmar, agradeciéndote estos minutos y seguramente charlaremos in extenso más adelante. Yo hoy al comienzo de Tirando Paredes, esto corre por mi cuenta, es información pura, es tratar de investigar, hablé de una especie de triple alianza entre Argentina, Brasil y Paraguay. Hoy tenemos un presidente en la Comebol paraguayo. Tengo entendido que el secretario general terminará siendo argentino, quizás sea marón, quizás no, pero hay grandes posibilidades, pero va a ser argentino. Y no sé si estaba saltando, seguramente sí. Me informaron hoy a la tarde que Wilson Seneme, hombre de Brasil, ex árbitro, es el nuevo presidente del comité arbitral justamente de la Comebol. En ese sentido, ¿qué reflexión te merece la nominación de Seneme? Bueno, mirá, el tema de la comisión de arbitraje nosotros habíamos ya planteado en su momento de hacer cambios y modificaciones. Con el ex presidente de NAPUD lo hablamos muchas veces. Nosotros habíamos propuesto, incluso en una de las últimas reuniones donde presidió NAPUD, la Comebol, mocionamos en el comité ejecutivo para que el presidente tuviera la facultad de hacer una reforma profunda en materia de arbitraje, no solamente en materia de nombre, sino también en materia de estructura y también de algunos aspectos que lógicamente de logística que faltan. Y ya en ese momento recuerdo que el presidente de NAPUD, uno de los nombres que me había manejado para presidir la comisión de arbitraje, era Wilson Seneme. Debido a la información que ha surgido hoy en prensa, yo no he tenido ninguna información, digamos, oficial del presidente Alejandro Domínguez. Entonces, sí sé que Domínguez tenía, digamos, la situación también por hacer cambios y en consecuencia, bueno, es posible que lo que me estás diciendo se confirme después oficialmente porque todavía no ha sido tratado. Bien. Respecto, bueno, al análisis político, yo creo que cada uno saca sus propias conclusiones. Lo que uno tiene que hacer en este momento es tratar de dejar a Uruguay lo mejor oposicionado posible dentro, por supuesto, del marco de lo que uno entiende que se debe hacer. Es decir, tampoco uno se puede aislar, uno participa y es parte de la organización con devol y en consecuencia, lo que sí habrá que estar atento, digo, para verdaderamente manifestar y, o sea, colaborar en lo que haya que colaborar, pero también, digo, manifestar nuestra discrepancia si verdaderamente, es decir, hay cosas que realmente no sean como a uno le gusta, ¿no? O sea, por lo menos que no vayan con la filosofía de uno, ¿no? Bien, perfecto. Wilmar, ¿hay previsto algún tipo de reunión en el Convuel próximamente? ¿Te han citado? No, oficialmente no hay ningún tipo de convocatoria, recordar que el Comité Ejecutivo, y esa fue una de las discrepancias que nosotros manifestamos en este tema de la medida de Boca, es decir, el Comité Ejecutivo tiene un capítulo especial dentro del Estatuto donde, para reunirse, tiene determinadas formalidades, la convocatoria, con día, hora, lugar, un orden del día y en consecuencia todavía nosotros no hemos recibido ningún tipo de convocatoria, por lo tanto, por ahora no hay fecha cierta. Gracias por estar, Wilmar, un abrazo grande.